hoy vengo con cinco preguntas sí cinco preguntas difíciles cinco preguntas retorcidas sin embargo cinco preguntas hermosas son las killer preguntas las preguntas trampa las preguntas gemelas esas que marca la diferencia esas que marca la diferencia entre un apto y un no apto es decir el examen te lo juegas con estas preguntas así que vamos allá siempre conmigo para aprender y encontrar soluciones para aumentar tus posibilidades de aprobar el examen teórico de conducir a la primera empezamos voy a quitar el teléfono bueno sabéis que me podéis mandar whatsapp al 665-332-601 quito esto y vamos a empezar con las preguntas después pondré el teléfono por si queréis escribirme en la descripción del vídeo también dejo siempre mi teléfono de contacto pregunta número uno vamos allá en una curva de visibilidad reducida por dónde debe circular la dice por el carril derecho pasando lo más cerca posible del eje de la vía la ve dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda al sentido contrario y la c ocupando la parte del sentido contrario para ser visible con más fácil la respuesta correcta aquí sería eso es la ve dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda al sentido contrario tendría que dejar todo esto libre y pegarme aquí al borde derecho no al eje aquí está la trampa mucho cuidado con esta pregunta es típica de fallar en los test de acuerdo vamos a la siguiente número 2 la velocidad influye en la capacidad de reacción del conductor la dice depende de las condiciones de la vía la ve dice que no y la se hace sí a mayor velocidad menor capacidad de reacción vamos allá si no drivers muy bien enhorabuena si a mayor velocidad menor capacidad de reacción la velocidad sí que influye en la capacidad de reacción vamos a la segunda perdona la tercera la velocidad influye en el tiempo de reacción la dice sólo afecta la distancia de reacción la ve si aumenta el tiempo de reacción y la c no y la respuesta correcta que en el driver siento decirlo es la c no no influye en el tiempo de reacción o lo sé esto pilla a todos esto pilla a todos resulta que casi todo influye en la conducción haciendo que el tiempo de reacción y la distancia de reacción de frenado y de tensión aumente y que la capacidad del campo visual disminuya sin embargo la velocidad no influye directamente en el tiempo de reacción sí que influiría en la capacidad de reacción y en la distancia de reacción pero no influye en el tiempo de reacción es decir el tiempo medio de reacción de un conductor en condiciones normales es 0 75 segundos menos de un segundo reaccionamos rápido y esto está muy relacionado con el halcón con las drogas la depresión medicamentos fatiga sueño da igual que yo vaya a 50 kilómetros por hora que a 100 que vaya rápido que lento yo voy a tardar el mismo tiempo en reaccionar entonces la velocidad sí que influiría en la capacidad y en las distancias no influye en el tiempo que yo tardo en reaccionar claro claro es que esta es la trampa y es pregunta gemela jolín pero si es que todo influye en la conducción si todo menos la velocidad en el tiempo de reacción vale cuidado cuidado con esta si lo sabía que está y vais y vamos a tener problemas porque si la velocidad influye en la capacidad de reacción del conductor si influye en la distancia de reacción si sin embargo influye en el tiempo de reacción no y esta es la pregunta gemela vale vamos a la número 4 en qué tanto por ciento de los accidentes con conductores fallecidos está presente el alcohol y o las drogas la dice en el 80% de los conductores fallecidos aproximadamente la ve en el 10% de los conductores fallecidos aproximadamente o la hace en el 37% de los conductores fallecidos aproximadamente y la respuesta correcta es la fe en el 37% de los conductores fallecidos está relacionado el alcohol o las drogas la velocidad y el móvil también es uno de los factores que más que más tienen relación en este caso alcohol y drogas 37% la CNU driver vamos a la siguiente número 5 última pregunta trampa de hoy qué cantidad de combustible se puede ahorrar si practicas las técnicas de conducción eficiente la dice un 5% del combustible que se consume aproximadamente la ve un 50% del combustible que se consume aproximadamente y la hace un 25% del combustible que se consume aproximadamente toma ya preguntitas de porcentajes a b o c a ver si acertáis esta y la respuesta correcta sí es la c un 25% del combustible que se consume aproximadamente estaríamos hablando de entre un 10 y un 25% es lo que podemos llegar a ahorrar si practicamos las técnicas de conducción eficiente y ahora te pregunto yo y qué son las técnicas de conducción eficiente venga new drivers qué significa la conducción eficiente o económica que que forma parte de una técnica de conducción eficiente o económica eso te lo sabes te estoy preguntando también para ver si es que te la sabes de memoria qué me dices decidme una cosa que forme parte de las técnicas de conducción eficiente venga una cosita solo 10 segundos os doy 10 segundos y ahora pondré yo varias cosas no revolucionar el motor y llevar el coche a bajas revoluciones eso es característico de las técnicas de conducción eficiente es decir cuando vamos muy revolucionados tú dices un día uy qué revolucionada estoy hoy estoy agotada claro si es que el motor va revolucionado va a tope y así te agotas entonces no hay que revolucionar el motor evitar acelerones circular a bajas revoluciones poner marchas largas y cuidado con esto y esto es el concepto que confunde porque tengo que tener bajas revoluciones y marchas largas o altas entonces cuando yo cambio a una marcha superior antes y cuando llevo marchas largas cambio de tercera a cuarta o de cuarta a quinta antes de lo que de lo que el coche me lo pide baja la revolución entonces este concepto hay que tener mucho cuidado porque a marchas altas y marchas largas las revoluciones son más bajitas y esto es el fundamento base de las técnicas de conducción eficiente evitar acelerones evitar frenazos no revolucionar el motor circular a bajas revoluciones sin embargo cambiar antes de marcha y poner una marcha más larga o más alta antes no circular con marchas cortas de acuerdo nada nos vemos la semana que viene un besito os quiero hasta luego a estudiar mucho chau chau si me he dejado algún chat por responder o alguna duda aquí aquí arriba ahí tenéis mi teléfono hasta luego